Este, llamo la atención sobre lo siguiente, no solo existe la veintena, en el pensamiento de la UACA hay tres conjuntos de símbolos muy esquemáticos, es decir, uno viene después del otro y no se pueden alterar. La veintena que ustedes la conocen bien, los nueve señores de la noche y estos siete elementos que aparecen, no tan frecuentes como la veintena, pero más frecuentes que los nueve señores de la noche. Lo recalco por si alguien quiere estudiar esos siete elementos, casi no se han estudiado. De hecho nunca se ha tipificado, se ha dicho, son siete elementos en secuencia. Si has visto cada lámina tiene un conjunto de puntos, y esto está representando un ciclo, cada lámina tiene también debajo un conjunto de ciclos. Yo no quiero hacer la lectura, ¿puedes bajarla un poquito? Yo no quiero hacer la lectura de los signos calendáricos, porque no quiero entrar en calendárica porque sería otro tema. Digamos que cada lámina tiene también dos temas, relacionados pero bastante independientes. Uno es una secuencia de signos y otro es un tema central. Puedes quitarle los signos calendáricos y sigue funcionando el tema. En otro momento vamos a tratar la calendárica. Sigue, porque quiero entrar ya a otras láminas hacia el final. Ya con esta salimos de la secuencia de láminas en que se ve un personaje central sentado en un trono bajo un árbol. Y entramos en otros signos. Pero si se pudieran ver. Si, dale para atrás a ver. Tienes que cagar uno por uno. ¿Saben qué? Como ya queda poco tiempo, me gustaría particularmente ir hacia el final. A ver si le dedicamos otra sesión a este codice. Porque está lleno de información. A ver si empezamos al revés. ¿Tiene alguna cuestión hasta acá? Recuerden que la idea, bueno, la siguiente es que la estamos leyendo al revés. Y eso es una pena porque se pierde parte del significado. Sigue a la otra vez y después retrocede. Miren, en esta escena. ¿Quién me describe? ¿Quién me describe qué ven ahí? Bueno, aparte de los cargadores de la época más clásica. ¿Qué ven ahí? Volvemos al tema. Ven un pájaro arriba. Que da igual que sea, pues, de qué tiene tipo de cuerpo común. ¿Quién sabe qué cosa? Da igual. Es un ave. Es un ave. Y esa ave la van a ver de mil maneras representando lo mismo. El espíritu. ¿Bien? Ven un individuo en una casa. La casa representa el cuerpo. Es la casa del cuerpo humano. No están hablando de una casa específica, sino del cuerpo humano. La casa, el árbol, la montaña y el cuerpo humano son una secuencia simbólica. Que se pueden sustituir unos por otros por la forma como están hechos estos códigos. Dime. Sí, de hecho, por eso son vertebrales las que tienen aquí. ¿Acá? Sí. Es elemento arquitectónico, pero después se transforma en vértebra. Y por ahí tú te das cuenta que es un cuerpo humano. Es una casa cerrada. Esto es muy importante. No está abierta. Está posible. Es decir, no es solo el cuerpo, sino el cuerpo en su condición de estar aislado. Vive y muere por sí mismo. Y se acabó. ¿Ves? No hay transferencia de vida y muerte. Somos en ese sentido una unidad sellada. Y dentro está un individuo enfermo. Individuo enfermo significa destinado a muerte. Es amarillo. ¿Se acuerdan? Está destinado a la muerte. Está sentado sobre un cojín con piel de ocelote por más señales. El ocelote es el animal del inframundo. ¿Y quién lo está vigilando? Lo está vigilando un monstruo. Fíjense. Este individuo está en una casa cerrada. Está enfermo y lo vigila un monstruo. Y más allá del monstruo, que es como la mascota de este fulano, ¿quién está? Está Mictlante Kutli, digamos el dios de la muerte, si quieren, vigilándolo por un Tlachialoni. Este palo con una honquilla estaba hecho para medir distancia y para medir el momento en que una estrella pasa por un lugar. Por lo tanto, medir tiempo. Es decir, le está midiendo el ciclo. Le está agarrando el ciclo. Esta entidad aparece muy pocas veces en los códices. A mí me parece que es un monstruo alegórico de la muerte. ¿Bien? Que lo está vigilando. Y aquí está, el pájaro está esperando para llevarse su alma. A ver la siguiente lámina. Es la anterior, de hecho. Para ti es la anterior. En un cojín de... Sí, de observo. En esta lámina ya se murió. Y se transformó en un culto funerario. ¿Ok? Y se le está llevando la muerte para su terreno. Y se le está llevando con una cuerda que es representación que... Es la misma que cortó... Que cortó... Mientras te gusta el tecatlipoca. Cuando nació el niño. Es representación del ombligo. ¿Bien? Se lo está llevando al seno de la tierra por su ombligo. Ombligo figurado. Y el pájaro se lleva su alma. Aquí cambió el pájaro, pero aunque es el mismo. Es la misma escena finalmente. ¿Bien? Y ese monstruo se está agarrando la parte corporal. Es decir, se separó en dos. Entonces, el ser humano es visto como... La síntesis de una dualidad, de una polaridad. ¿Qué se separa? Se convierte en dual cuando se muere. Se rompe ese pegamento. Se rompe el lazo. A ver la... Y bueno, aquí están los atributos de la muerte, la carga de leña, etc. ¿Bien? En este caso, aunque está bastante alterada la paginación. Estamos viendo el individuo que el pájaro viene por su alma, está hinchado. No es que esté en estado. ¿Ok? Está hinchado. Está en un trono de muerte. El mixtante justo le está señalando. Cambia el pájaro, pero sigue siendo la misma idea. Le está sacando el alma de la boca. ¿Bien? Esta imagen es anterior a la que estaba un perro. Está rodando el alma de la boca. Sí. En fin, de esta manera, este... Podemos entrar en parte del significado de los códices, ¿sí? El código es este que tiene aquí atrás, casi siempre la muerte. Esto se... Este gorro específico de una deidad llamada Yopi, nombre que no es náhuatl, fíjate. Es importado. Que es una forma de tezcatlipoca, de mixtante cuti. Entonces, este gorro es un pico. A ver, te lo voy a dibujar. Como glifo es esto. Un pico con una radiación. El pico representa la muerte, la radiación, la vida. El pico no es más que la forma tridimensional y ya como gorro de este glifo. ¿Ves? A veces, sin pico para representar entonces lo que no se ve, que es el glifo de los ciclos. Los ciclos están relacionados con la muerte, ¿por qué? Porque la muerte es la que cuenta los ciclos de todo lo que existe. Y cuando hablamos de ciclos, estamos hablando de una extensión indefinida que de pronto se corta. Una extensión de tiempo que de pronto se corta. Eso es lo que hace ciclo. Es un concepto entonces relacionado con la muerte. Con eso terminamos por hoy. Si tienen alguna cuestión más, díganmelo ahora. Está muy buena. Bueno. Está bien. Sí. Ya lo he estado viendo el rabito de serpiente. Ya sabe lo que significa por una lámina anterior. Tendríamos que verlo con calma para encontrar la secuencia. La verdad, estos códices hay que verlos extendidos. Una lámina detrás de la otra. Para poder reaquilatar. Porque la otra parte puede estar en la lámina anterior. Tranquilamente, ¿ves? Entonces, este, son muchos más ricos. Yo he tratado de gozar brevemente así de alguno de sus significados. Pero la verdad es que esto tiene contenido como un libro entero. Un libro no te lo lees en media hora, ¿no? Muy bien. Con eso terminamos. Ahora viene Mauricio con una clase de... Geometría. Reisbán. Reisbán.